Buenas tardes, feliz año. Les damos la bienvenida a la décima conferencia de este curso y primera de 2019. Presidenta de ALUES, Junta Directiva y Socios de ALUES, colaboradores, Francisco Martínez Ortuño y también damos la bienvenida al conferenciante de hoy, don José Manuel Lozano Gotor Perona y a don Modesto Belinchón, portavoz del Grupo Municipal Socialista, quien realizará la presentación. Con la conferencia de hoy abrimos una nueva sección bajo el nombre Todo es cultura, en la que tendremos, como siempre, eminencias que nos ilustrarán sobre medicina, matemáticas, literatura, arte, etc. Antes de ceder la palabra a don Modesto Belinchón, les recuerdo que la conferencia del próximo lunes, la educación en la antigua Grecia, correrá a cargo de doña María González Moya. Ahora ya toma la palabra don Modesto Belinchón. Muy bien, muchas gracias. Muy buenas tardes. Feliz año también a todas y a todos. Y muchas gracias a ALUES por invitarme a presentar a este ilustre conferenciante. Yo tengo que decir que vengo esta tarde en calidad de amigo de José Manuel, y casi, casi, bueno, pues, co-dialogante, porque hemos hablado del tema que esta tarde él va a compartir con todos y todas ustedes varias veces. Yo además les tengo que decir que vengo con una capacidad didáctica enorme, porque yo estuve en Frankfurt con él en la presentación de su tesis, la hizo en alemán, no me enteré de nada y esta tarde espero enterarme de un poquito más, que también viene muy bien. Miren, dice José Manuel que puede pronunciarse la ciencia sobre una cuestión que tradicionalmente ha sido competencia de la filosofía y la teología, o tiene límites que le vienen impuestos por su método. Yo creo que todos somos conscientes que la ciencia no tiene todas las respuestas. Yo, además, quiero dejar la duda, ¿es capaz la ciencia de hacer todas las preguntas? Y me parece que también es conveniente que nos planteemos si es capaz de hacer todos los planteamientos con los límites de su método y en lo que yo creo que José Manuel, además, nos va a ilustrar. Yo vengo a presentar a José Manuel a decirles que José Manuel tiene 51 años, que es licenciado en física, que es doctor en teología, que tiene una cantidad ingente de publicaciones sobre teología y ciencia que hoy en día se dedica a la traducción y que, bueno, pues desde mi punto de vista como presentador de este conferenciante, tengo que decirles que para mí es una de las mentes más brillantes en el ámbito de la dualidad teología-ciencia que, desde luego, existen en nuestra ciudad y yo iría más allá, pero no quiero resultar presuntuoso. Yo creo que es la persona idónea para aclararnos ciertas dudas, ciertos conceptos que nos podamos plantear. Permítame dos reflexiones. Una es, yo creo, que el preguntarse por el qué y el porqué de las cosas es un derecho. Yo creo que es un ejercicio de libertad individual que podamos discutir la existencia o no de Dios. Pero también debe ser un ejercicio de libertad que podamos hablar sobre la necesidad o no de Dios. ¿Tenemos algún derecho, alguna legitimidad a desterrar un concepto que quizás nos salga mejores? No lo sé. Yo espero que José Manuel sea capaz esta tarde de contestarnos alguna de esas interrogantes. Podemos hablar, podemos discutir sobre, y lo hace la ciencia y lo hace la teología, sobre la existencia o no de Dios. Podemos incluso hablar de la existencia o no de Dios sin compartir la epistemología cristiana, es decir, un principio inalterable del que todo nace. Podemos no compartirlo, pero tenemos el derecho y la posibilidad de hablar sobre el concepto de Dios. Pero más importante, hoy, en esta sociedad en la que parece que los extremos han de ser o han de partir de principios fundamentalistas, yo quiero invitarles a que esta tarde, en la didáctica de esta conferencia, seamos capaces de concebir la tolerancia y la flexibilidad como catalizadores, como impulsores del conocimiento. Porque el conocimiento, sobre el concepto que sea, la capacidad de contradecir y contravenir conceptos, de argumentar y de decir que, por qué no, incluso posicionarse, yo creo que facilita, como digo, y acelera nuestra capacidad de conocimiento. Y ya eso de por sí es rico en sí. Y más cuando se trata de conceptualizaciones tan densas, tan determinantes sobre la condición humana, como es, hace falta Dios para explicar el universo, la vida y la muerte, y yo con esto les dejo con José Manuel, que estoy seguro que va a ser capaz de explicarnos esto de una forma absolutamente didáctica y muy, muy inteligible para todos nosotros. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Se oye bien? Buenas tardes y bienvenidos todos. Muchas gracias a todos vosotros por estar presentes aquí esta tarde y por vuestro interés. Muchas gracias también a la Junta Directiva de Aluex. Aluex, en general, que al programar este extraordinario ciclo de conferencias, pues me ofreció la oportunidad de compartir este rato con vosotros, que espero que resulte interesante y tan fructífero como decía Modesto, y también por ofrecerme la oportunidad de organizar ideas que uno tiene ahí en la cabeza, pero no termina de darles forma, y que te inviten a dar una conferencia, siempre es un impulso para sentarse y organizar todo lo que uno lleva pensando durante algún tiempo. Y también le quería dar las gracias a Modesto, que aparte de ser un poco exagerado, es también un poquitín de antes, he dicho con todo el cariño del mundo, porque ha tenido mucho que ver también en todo esto, y se lo agradezco. Y espero no hacerle quedar mal después de la presentación que ha hecho de mí. Ojalá pudiera ser tan breve como él, me voy a tener que alargar un poquito más, pero espero que resulte llevadero. Como veis, de lo que vamos a hablar esta tarde es de si hace falta Dios para explicar el universo, la vida y la mente. Ciencia y religión, y ahí estaría el acento, después de Stephen Hawking y otros grandes científicos de nuestra época. Vamos a empezar con una nota de humor. Espero que podáis leer la frase desde el fondo, pero por si acaso no, lo podéis leer, la digo yo. Qué gran suerte, bueno, tenéis ahí a una serie de personajes con vestimentas de distintas religiones, y entre todos dicen, qué gran suerte que de tantas religiones que hay, yo haya sido criado en la única religión que maneja la verdad. Luego, a la derecha, hay otro personaje, con ropa de calle y con ojos de plato, que viene a decir más o menos, ahora se van a enterar estos, que los ateos les vamos a decir dónde está la verdad. Todo un gesto de tolerancia por parte de todos los personajes que tenemos ahí en la diapositiva. Este personaje de la derecha, el de los ojos de plato, es un famoso biólogo evolutivo, Richard Dawkins, que es autor de influyentes libros de divulgación científica, de clásicos de la divulgación científica, por ejemplo, El relojero ciego o El gen egoísta. Se le conoce como el capellán del diablo, y es también uno de los cuatro jinetes del ateísmo, que los vamos a ver a continuación. No sé si se distinguirán bien los rostros desde el fondo, pero Richard Dawkins es el que está a la izquierda, en la parte superior, a su lado está un famoso polemista ya fallecido, Christopher Hitchens, y luego en la parte de abajo tenemos a dos filósofos, que son Sam Harris y Daniel Dennett. Dennett es el de la barba. Estos intelectuales fueron los responsables de aquella famosa campaña de los autobuses ateos que recorrieron las calles de Londres y luego también las de Madrid. No sé si los recordáis. Ellos combaten con agresividad la religión porque piensan que, aparte de ser un engaño, una ilusión, un espejismo, es también el origen de muchos de los males de nuestra civilización e impide el pleno desarrollo humano. Y además aseguran que en esa lucha contra la religión cuentan con las armas de la razón y de su máximo exponente, que sería la ciencia. Este movimiento, que se llama Nuevo Ateísmo, ha sido y es muy influyente en Estados Unidos y en Inglaterra, sobre todo porque allí hay un movimiento contrario, que es el movimiento creacionista, que defiende una creación directa de Dios y que niega la teoría de la evolución, pero también son pensadores que tienen mucha proyección en nuestro contexto cultural. Todos esos libros que aparecen ahí han sido bestsellers en España. Ya son de 2008, 2010, 2012, pero han sido bestsellers. Hay alguno que ha pasado de los 15.000 ejemplares vendidos, que eso en el mercado editorial español, en estos temas, es una barbaridad. Bueno, pues esta contraposición entre ciencia y religión es relativamente reciente, de mediados del siglo XIX. Galileo y Darwin, que son los ejemplos clásicos del conflicto, del choque entre la ciencia y la religión, no eran antirreligiosos. Tampoco lo eran Newton, ni Einstein, ni tampoco los padres de la mecánica cuántica. Es verdad que no eran lo que se dice creyentes ortodoxos, eso no, pero eran gente que valoraba o por lo menos respetaba los sentimientos religiosos. Hoy, en cambio, muchas veces, ciencia y religión se presentan como caminos excluyentes e incluso se recurre a la ciencia en busca de argumentos que permitan demostrar la no existencia de Dios. La ciencia, con su progreso en la explicación del universo, de la vida y del cerebro, o de la mente, ahora iremos a ese problema, estaría desplazando a Dios del mundo, estaría dejándole, por así decir, sin sitio. De eso es de lo que queremos hablar, de lo que vamos a hablar esta tarde. Lo que me propongo ahora es analizar la solidez de los argumentos que dan algunos destacados científicos recurriendo, supuestamente, a la ciencia más acreditada y que los formulan en libros de divulgación científica como estos que hemos visto o también en los medios de comunicación. Espero que todo esto os ayude a impulsar vuestras propias reflexiones y también a perfilar una posición propia sobre estos temas. Vamos allá. Vamos a empezar con una filosofía de la ciencia para andar por casa, de andar por casa. Una filosofía de la ciencia es una descripción de la naturaleza de la ciencia y de su método. Voy a ceñirme solo a dos parábolas que me parece que son muy ilustradoras y que nos dicen algunas cosas interesantes sobre cómo funciona la ciencia. La primera parábola la podemos titular la red de pesca. Imaginaos a una persona que está a la orilla del mar pescando con una red que tiene malla de 8 centímetros, es decir, que está compuesta por cuadriláteros de 8 centímetros de lado. Por allí pasa otra persona curioso y como sabe que este señor pesca mucho allí, se acerca, como digo, y le pregunta ¿qué me puede decir usted de los peces de este mar? Y el pescador le responde pues que todos los peces que hay aquí tienen por lo menos 8 centímetros de largo, no los hay más pequeños. Y el paseante dice hombre, si yo hace unos momentos un poquito más para allá he visto peces más pequeños que tendrían como mucho 4 o 5 centímetros. Y el pescador, airado, le replica si no lo captura mi red no es un pez. Bueno, pues la ciencia también arroja sus redes al mar de la realidad. La ciencia trabaja con modelos a partir de los cuales se desarrollan las teorías científicas. Un modelo es una imagen simplificada o idealizada de la realidad que permite de alguna manera centrar la atención en aquellos aspectos que a uno le interesan especialmente. Los modelos me ayudan a visualizar el objeto de estudio, a hacerme una idea de su estructura y de sus componentes, a predecir incluso cómo va a ser su comportamiento. Gracias a ello puedo elaborar hipótesis que luego contrasto con la realidad normalmente mediante experimentos. Y así yo le pregunto a la realidad lo que quiero saber y la realidad me responde. Pero me responde a las preguntas que le hago. Lo demás, lo que no le pregunto, por decirlo así, se cuela entre la malla de esa red de la que estamos hablando. Así pues, el conocimiento científico es un conocimiento selectivo, como todo conocimiento humano, pero quizá en mayor medida. Ahí es donde reside su fuerza y donde reside su enorme potencia, pero también donde está su limitación. La imagen científica de la realidad se puede calificar de realista, es decir, nos dice cómo es la realidad, pero no es toda la realidad. La ciencia llega hasta donde llega y cada vez más lejos, verdaderamente admirable hasta donde llega la ciencia. Pero, como también apuntábamos de esto, probablemente nunca llegará a agotar la realidad. Su propio método le impone una serie de limitaciones y son limitaciones inherentes a ella. No vienen impuestas desde fuera ni tampoco son impuestas por ninguna revelación. Otro apunte más sobre la ciencia, este histórico. La ciencia moderna, aunque nos llame la atención, es una actividad reciente porque surge durante el siglo XVII, desde principios del siglo XVII. es fruto es fruto de una revolución cultural, por lo que se perfila un poco a la contra. Se perfila en contra de la autoridad religiosa, en contra de la ciencia aristotélica que habían dominado la imagen del mundo medieval y se perfila incluso en contra de la magia. Por eso, opta por centrarse en el estudio de las causas naturales de todos los fenómenos, excluyendo por principio cualquier referencia a causas sobrenaturales. La ciencia moderna es, por tanto, metodológicamente naturalista. Naturalista porque se centra en lo natural y ya está. Además, como su primera manifestación exitosa es la física, lo que hace y la física estudia los objetos inanimados, la ciencia moderna prescinde por entero de propósitos, de voluntades, de fines, de formas para dar toda la preferencia a lo que es cuantificable y matematizable. Y ese es el ideal de ciencia que luego se va a ir imponiendo con el paso de los siglos. Todas las ciencias, desde la biología hasta la psicología o la sociología, van a querer ser como la física, van a querer ser ese tipo de ciencia. Ahí es donde está también el germen del reduccionismo que es la convicción de que todo, incluso los sistemas más complejos que puede haber, se pueden explicar en función de las causas más elementales, que son las causas físicas. En la última frase del pescador que era, si recordáis, si no lo captura mi red no es un pez, vamos a profundizar con ayuda de la segunda parábola, pero primero os pongo aquí el resumen de lo que he dicho de la primera, la red de pesca, que es una parábola propuesta por Eddington, un famoso astrofísico contemporáneo de Einstein. La segunda parábola la podríamos titular os quiero invitar a una taza de té. Yo estoy en mi despacho esperando a dos personas con las que he quedado y cuando ellos llegan ven que sobre un hornillo hay una tetera con agua hirviendo. Entonces, uno de los recién llegados pregunta ¿por qué hierve el agua? y el otro que es un erudito y sabio responde bueno, pues porque el calor está aumentando la energía cinética de las moléculas de H2O y así incrementa también su temperatura hasta alcanzar el punto de ebullición. El primer invitado se queda sorprendido y dice vaya, qué explicación tan rigurosa y tan científica. Con esto está todo dicho. Sin embargo, yo que los estoy escuchando les digo el agua está hirviendo porque os quiero invitar a una taza de té. Entonces, parece que no estaba todo dicho y que hay una perspectiva bastante importante que se quedaba fuera de consideración. Aunque es verdad que el erudito invitado también podría decir pero es que los deseos y las intenciones humanas en el fondo no son más que impulsos electroquímicos del cerebro, etcétera, etcétera, pero eso lo veremos más tarde. La convicción de que la ciencia es la única vía verdadera de conocimiento de la realidad porque la filosofía, las ciencias humanas, las artes, las religiones son ilusorias y falaces, la convicción de que la ciencia agota todo lo que puede decirse con sentido sobre la realidad se conoce como cientificismo. Vamos a poner el resumen de la segunda parábola. Os quiero invitar a un té. Repito, la convicción de que la ciencia agota todo lo que puede decirse con sentido sobre la realidad, de que la ciencia puede hacer y responder todas las preguntas que nos interesan a los seres humanos acerca de nosotros mismos y acerca del mundo, esa convicción se llama cientificismo. Es una tentación a la que están expuestos científicos, los científicos, en concreto los que piensan que su ciencia los habilita para pontificar sobre cualquier cuestión porque ellos, a diferencia de otros intelectuales y a diferencia de la gente normal como nosotros, pueden abordar esas cuestiones sin prejuicios, de forma objetiva y perfectamente, absolutamente racional. Eso es un ejercicio de arrogancia intelectual cuando la ciencia debería ser más bien una escuela de humildad. Con esto terminamos la parte dedicada a la ciencia. Espero no haberme alargado mucho. Simplemente me gustaría que os quedárais con dos ideas. La primera es que la ciencia es un conocimiento selectivo cuyo método tiene un precio, es un método muy fecundo pero tiene un precio. Y segundo, que hay dos tentaciones que siempre están ahí acechando al conocimiento científico. Una es el reduccionismo y la otra es el cientificismo. Fijaos esta imagen, la tentación del cientificismo. El personaje que está dibujando ecuaciones dice esa es mi filosofía, las ecuaciones. Ahora veremos cómo esto tiene una serie de repercusiones importantes. Bueno, y también, por favor, no olvidéis estas dos parábolas que he presentado. La de la red de pesca y la de la tetera hirviendo con agua para invitar a los visitantes a un té. Voy a hacer un pequeño descanso y continuamos enseguida. ahora vamos a entrar ya en la parte fundamental de la exposición y la podríamos titular así ¿Ha enterrado la ciencia a Dios? A lo mejor esto nos suena un poco raro pero cada vez hay más manifestaciones de científicos sobre en este sentido. Vamos a estudiar tres ámbitos de la realidad que es el universo, la vida y la mente, el cerebro y vamos a... bueno, son ámbitos desde los que se oyen voces de científicos que aseguran que la ciencia demuestra la no existencia de Dios que la ciencia nos ha demostrado que Dios es prescindible no solo prescindible sino inexistente y lo que voy a hacer en cada uno de estos ámbitos es después de una pequeña exposición de introducción para contextualizar el conocimiento científico luego me voy a fijar en un científico destacado será Stephen Hawking Juan Luis Arzuaga y Francisco José Rubia que hablan de cada uno de estos tres ámbitos y analizaremos su forma de argumentar para mostrar que a veces el rigor científico y filosófico deja paso a la ideología y a veces incluso se percibe una cierta falta de lógica pero bueno luego juzgaremos yo voy a hacer mi exposición y luego podemos juzgar hasta qué punto los argumentos son concluyentes o no las tres preguntas que voy a plantear son las siguientes la primera ¿se creó el universo a sí mismo de la nada? que es la cuestión de cosmología la segunda ¿desplaza la selección natural a Dios? que es la cuestión de biología y la tercera sería ¿somos esclavos del cerebro? ¿son la mente y la libertad meras ilusiones? que es la cuestión de las neurociencias si os dais cuenta esta tercera pregunta es un poco distinta que las otras porque no lleva la palabra Dios luego veremos a qué se debe a qué se debe eso vale pues entonces nos vamos a la primera pregunta que es si se creó el universo a sí mismo de la nada todos hemos oído hablar del Big Bang ¿verdad? que es la gran explosión que da origen a nuestro universo un poderosísimo estallido inicial que crea no sólo la materia sino también el espacio y el tiempo cuando decimos materia es importante tener en cuenta que la materia tiene dos formas una es la energía y otra es la masa si conocéis esa famosa ecuación de Einstein E es igual a la masa por el cuadrado de la velocidad de la luz esto quiere decir que masa y energía son convertibles esto es importante luego a lo mejor puede salir pero es importante saber que masa y energía son dos formas de la materia como digo el Big Bang crea no sólo la materia sino también el espacio y el tiempo y conforme se expande el espacio en el tiempo la energía inicial perdón conforme se expande el espacio y la energía inicial el universo se va enfriando y empiezan a aparecer partículas con masa que se atraen entre sí por la fuerza de la gravedad ese es el germen de las galaxias las estrellas y los planetas de lo que ocurrió en esa fase inicial del universo tenemos reconstrucciones teóricas fiables basadas fundamentalmente en la teoría general de la relatividad pero no tenemos observaciones directas porque existe una barrera electromagnética que nos impide remontarnos más allá de cuando el universo tenía 300.000 años aquí podéis ver la foto del a ver si pasa la foto del universo en ese instante esto es lo que se llama la radiación de fondo de microondas está proyectada sobre un plano es una radiación que proviene del Big Bang es una radiación de microondas muy fría y muy cansada por decirlo de alguna manera y que llena el universo entero incluso aquí si tuviéramos un monitor de televisión antiguo lo podríamos percibir y se considera como digo que es la prueba fundamental del Big Bang quizá las ondas gravitatorias que están recién descubiertas y que no son ondas electromagnéticas nos permitan remontarnos más atrás y acercarnos aún más al inicio del universo lo que se supone que es el inicio del universo vale pues este es el Big Bang es el modelo básico que hoy es ampliamente aceptado por casi todo el mundo pero también presenta unas dificultades importantes algunas más fáciles de resolver que otras aquí solo nos interesa subrayar que el Big Bang es lo que se llama técnicamente una singularidad una singularidad es un punto minúsculo en el que la densidad de energía la temperatura y la presión tienden al infinito esto es un problema importantísimo porque cuando aparecen magnitudes infinitas entonces las leyes de la física clásica ya no son aplicables esto indica que la teoría general de la relatividad que es una teoría clásica y que es la física de lo muy grande no puede ser aplicada en ese punto con coherencia y que necesita ser corregida la gran candidata la candidata idónea para corregir la teoría de la relatividad es la famosa mecánica cuántica que es una teoría no clásica y que además explica lo que ocurre en espacios muy pequeños es la física de lo muy pequeño pero hasta ahora nadie ha dado con la clave para conjugar la teoría general de la relatividad y la mecánica cuántica aunque existen algunos prometedores intentos las cosmologías cuánticas son el futuro algún día nos explicarán mucho más acerca de nuestro universo pero hoy todavía resultan especulativas Stephen Hawking que lo vamos a ver enseguida en una foto entrañable murió el año pasado creo que no ha hecho todavía el año de su muerte Stephen Hawking era uno de los cosmólogos cuánticos más famosos él afirma que el universo surgió por sí solo a partir de una fluctuación cuántica surgió de la nada a partir de una fluctuación cuántica ¿qué quiere decir esto? bueno una fluctuación cuántica es un fenómeno físico espontáneo que se basa en la inestabilidad de los campos cuánticos en la física cuántica a diferencia de la física clásica un campo de energía no tiene fijo un valor en un punto X durante todo el tiempo sino que está oscilando continuamente debido a un principio que se llama el principio de Heisenberg pues bien en una de esas oscilaciones la diferencia de energía se puede transformar en dos partículas por ejemplo en un protón y un antiprotón pero lo que también puede pasar es que esa diferencia de energía sea amplificada enormemente por diversos mecanismos y eso es lo que dice Hawking que ocurrió en el inicio del universo el inicio del universo sería según él una fluctuación del vacío cuántico que es un estado el estado de menor energía posible él pone un ejemplo muy gráfico y es que perdón antes de eso lo que dice Hawking es que en una de esas oscilaciones aparece una cantidad positiva de energía que se ve compensada por una energía negativa entonces la energía positiva y la energía negativa al compensarse mantienen el nivel de energía cercano al cero que es importante por la ley de conservación de la energía pues bien él pone el siguiente ejemplo si yo quiero levantar una colina en un terreno llano en medio de la mancha por ejemplo lo tengo que hacer excavando un hoyo y sacando la tierra de ese hoyo para montar la colina cuanto más alta sea la colina más profundo tendrá que ser el hoyo pero el hoyo y la colina se compensan entre sí igual que se compensan la energía positiva y la energía negativa la energía positiva sería estaría vinculada con la materia y con la con la materia y la energía negativa estaría vinculada con el espacio y con la gravedad y podría explicar incluso fuerzas antigravitatorias como la famosa energía oscura que seguro que alguna vez habéis oído en los informes o en noticias científicas en la televisión o lo habéis leído bueno pues desde el punto de vista científico todo esto es perfectamente verosímil el problema está en que Hawking utiliza esto para sostener que no hace falta un creador para él es natural extraer este tipo de conclusiones de la cosmología física porque él es un cientificista convencido él ha dicho una y otra vez que está convencido de que no existe ninguna ninguna respuesta de pregunta para la que la ciencia no tenga respuesta la ciencia según él puede responder absolutamente a todo y por supuesto puede responder al problema de la creación del universo aquí me voy a centrar en la exposición que Hawking hace de un libro póstumo publicado hace unos meses que se llama breves respuestas a las grandes preguntas él procede en dos pasos esperar un momento a ver así aquí el primer esto ya lo hemos visto el universo surge espontáneamente mediante una fluctuación del vacío cuántico pero el primer paso para afirmar que que no hace falta un creador es identificar el vacío cuántico con la nada el vacío cuántico es un estado que tiene una potencialidad la de fluctuar como hemos visto antes y además fluctúa según unas leyes las leyes eternas supuestamente eternas de la naturaleza por tanto hay dos cosas una posibilidad una potencialidad y unas leyes bueno cuando en nuestro ámbito cultural hablamos de que el universo o afirmamos que Dios creó el universo de la nada lo que queremos decir es que lo creó de la nada de la nada de la nada es decir de la ausencia absoluta de realidad pero también de toda potencialidad en la historia de la filosofía existen dos conceptos de nada la nada relativa y la nada absoluta una es griega del pensamiento griego y otra es judeocristiana o bíblica si queremos la idea bíblica de creación de la nada como digo implica el paso de la ausencia absoluta de todo es decir de potencialidad y de realidad a la existencia de algo concreto y definido técnicamente se dice es el paso del no ser al ser bueno pues esta idea de creación no la conoce el pensamiento griego el pensamiento griego antiguo solo conoce la idea del cambio por el cual algo ya existente se transforma en algo distinto o adquiere una serie de atributos que no tenía pero no conoce la idea de creación por eso en el pensamiento griego lo que puede ocurrir es que lo único que puede ocurrir es que algo que todavía una realidad que todavía no es algo termine siendo ese algo espero que se haya visto cuál es la diferencia pero es desde la nada absoluta a la existencia de algo y sin embargo en el pensamiento griego que es hacia el que tiende Hawking lo que ocurre es que el paso se da entre algo que existe potencialmente a algo que va a existir realmente bueno ¿qué significa esto? pues lo que significa es simplemente que Hawking no está afrontando con radicalidad suficiente el problema del origen del universo que no aborda la cuestión definitiva que escamotea el problema fundamental todavía vamos a dar un paso más y espero que se esté siguiendo la argumentación de Hawking porque yo creo que es interesante aunque muestra ahí como vamos a ver unas ciertas lagunas perdonad esto todavía sí esto es el segundo paso de Hawking es afirmar con toda la razón que antes del Big Bang no existe el tiempo bueno si no existe el tiempo dice él tampoco es aplicable la ley de la causa causalidad porque la distinción entre el antes y el después es necesaria para poder distinguir entre la causa y el efecto si no hay antes y después no hay causa y efecto por eso como antes del Big Bang no es aplicable la ley de la causalidad entonces no sería necesaria una causa para que surgiera el universo el universo podría surgir espontáneamente por sí mismo como hemos visto a raíz de una de esas fluctuaciones cuánticas esto filosóficamente es verosímil es aceptable aunque se puede discutir pero es verosímil el problema viene cuando Hawking añade además que puesto que antes del Big Bang no existe el tiempo tampoco hay lugar para Dios y aquí sí que tiene que decir uno que llama mucho la atención que no mencione siquiera que en la tradición judeocristiana Dios no existe en el tiempo sino en la eternidad porque el tiempo de Dios no es el tiempo del mundo esto unido a lo que hemos dicho antes acerca de la nada nos permite conjeturar algo muy interesante que Hawking no está pensando en el Dios bíblico sino que está pensando más bien en el demiurgo de Platón que es un diosecillo del que habla Platón en uno de sus diálogos el timeo que lo que hace es moldear en el tiempo una materia informe existente eternamente ayudándose de unas leyes eternas perdón de unas formas eternas que para Platón son las formas geométricas lo que hace el demiurgo es coger las formas geométricas y con ella dar forma a la materia informe claro cuando Hawking afirma voy a poner esto también cuando Hawking afirma que la cosmología contemporánea demuestra que Dios no existe lo que hace en realidad es afirmar que suponiendo la existencia de un vacío cuántico que es algo que solo tiene potencialidad que no tiene forma y suponiendo la existencia de las leyes eternas de la naturaleza entonces el demiurgo de Platón no es necesario que se puede prescindir del demiurgo de Platón pues vale muy bien muy bien pero es que estamos hablando de otra cosa en el contexto de la cultura occidental y es del Dios que crea el mundo de la nada del Dios bíblico que lo crea como decía antes de la nada de la nada de la nada bueno pues si esto se utiliza para negar al Dios bíblico se está incurriendo en un error lógico que está tipificado en todos los libros de lógica en los manuales de lógica y eso se llama la falacia del hombre de paja el error lógico del hombre de paja que consiste en no escuchar lo que dice mi interlocutor e inventarme un enemigo construirme un enemigo a la medida para poder derrotarlo más fácilmente la falacia del hombre de paja esto es como si el Albacete Balompié le gana a los juveniles del Barcelona en un partido y el presidente del club dice somos superiores al Barça oiga que para decir eso hay que ganar no a un puñado de chavales de 16 años sino al Barça de Messi bueno o quien dice el Barça de Messi podría decir el Real Madrid de no sé quién porque vamos ahora lo dejamos ahí para no herir sensibilidades deportivas ¿verdad? que esto está muy complicado pero claro aquí el Barça de Messi es el dios bíblico el dios judeo-cristiano el demiurgo de Platón vendría a ser como un equipo de juveniles en fin como científico Hawking era verdaderamente admirable era un científico extraordinario muchos dicen que la mente mayor que la física ha dado en el siglo XX después de Einstein y de hecho como reconocimiento de ese mérito científico Hawking está enterrado en la abadía de Westminster entre Darwin y Newton ni más ni menos Newton y Darwin es una mente brillantísima pero como filósofo como filósofo claro ¿para qué va a perder el tiempo estudiando filosofía si la ciencia tiene ya todas las respuestas? ese es el problema del cientificismo que cuando uno cree que sabe ya todo pues tiene el problema de que hay otros saberes que también aportan una perspectiva interesante bueno espero que no esté siendo esto demasiado demasiado pesado sé que es un poco difícil pero yo creo que es interesante para ver como a veces las argumentaciones de los científicos pueden ser un poco tramposas con esto hemos terminado la parte dedicada a la pregunta de cosmología vamos a pasar ahora a la pregunta de biología como sé que hay algunos biólogos en la audiencia me da un poco de temor y temblor hablar de estas cosas pero bueno voy a decir cosas que espero no meter la pata en nada y bueno que por lo menos nos ayude a continuar con esta reflexión sobre el discurso científico acerca de Dios perdón 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 un libro muy polémico que se llamaba el azar y la necesidad estos dos términos estos dos principios el azar y la necesidad se utilizan para responder a muchos problemas biológicos el azar es lo accidental lo contingente lo aleatorio etcétera la necesidad es lo que está sujeto a una ley inexorable lo que está determinado de manera férrea que se acentúe un principio o el otro un polo o el otro depende de los autores o a veces incluso también de las épocas en las que nos encontramos por ejemplo Monod afirmaba que la vida en la tierra era puro azar que era el resultado de un accidente cósmico de probabilidad cercana a cero hoy se piensa quizá de otra manera por ejemplo un bioquímico que se llama Nick Lane en un libro La cuestión vital lo que viene a decir es que la vida simple que es la vida de los procariotas que son simplificando mucho seres unicelulares y que tienen dos clases las bacterias y las arqueas esa vida simple es resultado de la necesidad y en cualquier planeta que reúna las condiciones geológicas y atmosféricas y atmosféricas de la tierra primitiva tendría que surgir por las leyes de la química y de la física también ese tipo de vida simple sin embargo las cosas son distintas con la vida compleja que es la vida de los eucariotas de los seres simplificando otra vez pluricelulares entre los cuales nos contamos todos los animales y las plantas y algunos más y que según algunas teorías sería el resultado de un hecho absolutamente azaroso en concreto la unión de una bacteria y una arquea o por ser más específico por la simbiosis de una arquea dentro de una bacteria o varias bacterias dentro de una arquea eso sería un hecho absolutamente azaroso bien la pregunta sobre el origen de la vida queda ahí pero yo creo que aunque consiguieramos reproducir la vida en un laboratorio nunca podríamos estar seguros de que así fue como surgió la vida porque no estábamos allí para observarlo y eso si es un hecho singular los hechos singulares son difíciles de 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 captar o de definir con precisión por la ciencia y lo mismo se puede decir del origen del universo vale pues estos dos mismos principios el azar y la necesidad son también los que constituyen la columna vertebral de la teoría de la evolución que como sabéis sostiene que todos los seres vivos procedemos por descendencia con modificación de un origen común empecemos dejando claro que la evolución es un hecho que se puede que cuenta con numerosísimas pruebas otra cosa es como se explique la forma hoy ortodoxa de explicar la evolución es el neodarwinismo o también se conoce como teoría sintética de la evolución lo de sintética es porque conjuga la formulación originaria de darwin que pone el acento en la selección natural con los conocimientos de genética que se han ido acumulando desde principios del siglo del siglo XX aquí tenemos otra vez los dos principios por una parte está la variación genética que tiene carácter accidental y aleatorio y que viene ocasionada fundamentalmente por las mutaciones pero también por otros tipos por otros mecanismos que no viene al cuento especificar darwin no conocía eso y tuvo que suponer sin más la variabilidad hereditaria perdón la variabilidad del material hereditario de los seres vivos y luego por otra parte está la selección natural que filtra esas variaciones transmitidas de acuerdo con las leyes de Mendel favoreciendo las que facilitan una mejor adaptación al medio la selección natural tiene para muchos autores carácter de ley los individuos y las especies que no se adaptan son eliminados antes o después siempre y cuando haya una competencia por los recursos del medio así pues el azar y la necesidad explican el proceso de surgimiento de los seres vivos y con este esquema la teoría de la evolución ha explicado consigue explicar muchísimas cosas no todos los detalles pero sí que consigue explicar por ejemplo desde el paso de la vida de su entorno acuático originario hasta tierra firme y llegar incluso a la explicación de las peculiaridades del cerebro humano pasando por la formación de órganos complejos como pueda ser el ojo o las manos o lo que lo que queramos pero ya digo muchas veces hay detalles que no terminan de cuadrar con la independencia de cómo se entienda esta combinación de azar y necesidad lo cierto es que no parece dejar mucho sitio para propósitos finalidades planes etcétera etcétera en fin para todo aquello que nos permitiría afirmar que la vida tiene sentido que la evolución tiene sentido y que se dirige hacia alguna meta y aquí es donde se suele concentrar el problema que tiene que ver con el tema de hoy con la polémica antiteísta porque claro si la evolución no tiene finalidad ni sentido y conlleva además extinción y muerte cómo va a ser obra de un creador inteligente y benévolo ese es el gran problema que plantea la teoría de la evolución vamos a ver cómo lo formula Juan Luis Arzuaga que como sabéis es el director del el codirector de las excavaciones de Atapuerca ahí lo vemos con las manos en la masa ¿verdad? bueno pues sin negar la importancia de la variación genética Arzuaga acentúa el aspecto de la necesidad el poder de las leyes biológicas y en concreto el poder de la selección natural Arzuaga es lo que llamaríamos un neodarwinista ortodoxo un adaptacionista aunque no es tan radical como el capellán del diablo ¿lo recordáis? Richard Dawkins va en esa línea pero no llega a ser tan radical entre otras cosas porque él reconoce que hay que tener en cuenta una diversidad de variables no solo los genes y la selección natural sino que también hay que considerar la geografía la ecología la biología del desarrollo etcétera etcétera pero el protagonismo para Arzuaga está claramente en la selección natural voy a leer la definición entresacada de varios textos que da él de cómo actúa la selección natural dice la selección natural tiene carácter inconsciente o sea no es metódica ni planificada obra a ciegas pensando en la utilidad presente nunca en el futuro no actúa con propósito ni con voluntad alguna no persigue ningún fin lleva su curso y mediante el ensayo y error busca atientas lo que cada momento y en cada situación pueda ser la mejor solución es pues oportunista fijaos que descripción de la selección natural que yo creo que científicamente es también muy respetable pero tiene una serie de problemas que vamos a ver enseguida Arzuaga insiste en que las categorías finalísticas que se llaman técnicamente categorías teleológicas no tienen ningún sitio no tienen sitio en la teoría de la evolución y tampoco cabe hablar de direccionalidad no cabe hablar de un incremento de la complejidad ni tampoco de un incremento del tamaño del cerebro en proporción al resto del organismo eso se llama técnicamente encefalización no cabe hablar de ninguna dirección en la evolución de la vida y tampoco por supuesto de un progreso evolutivo la única tendencia que mostraría la evolución sería al aumento de la diversidad es decir a la ramificación del árbol del árbol de la vida bueno como digo esto es una posición muy respetable y que además ha sido enormemente fecunda pero tiene dos problemas que voy a tratar de señalar rápidamente esta posición como digo es muy respetable pero resulta que el adaptacionismo que defiende arzuaga cada vez está necesitado de más matizaciones y mucho más importantes de las que él reconoce ¿por qué? porque en los últimos 25-30 años se ha producido en la biología una auténtica revolución que ha tenido que ver con el auge de algunas especialidades biológicas que estaban un poco arrinconadas u otras que han surgido nuevas la biología del desarrollo la epigenética la biología de sistemas luego si queréis podemos hablar un poquillo de eso pero lo que me gustaría ahora subrayar es que a raíz de todo esto hemos aprendido que los genes son muy importantes en sí mismos pero tan importante como los genes es su regulación es decir la determinación de cuándo se tienen que activar o cuándo se tienen que apagar lo que estudia ¿se sigue oyendo bien? parece que parecía que se había ido el sonido o me ha rebotado o algo por el estilo eso es lo que estudia la epigenética y luego también al hilo de la biología del desarrollo empieza a cuestionarse ese protagonismo absoluto de la selección natural en la evolución parece ser que habría otros factores relacionados con las distintas fases del desarrollo del embrión o también del desarrollo del adulto en cualquier caso la imagen aunque los elementos y los acentos han cambiado mucho la imagen sigue siendo muy parecida pero hoy tiende a hablarse ya de evolución en cuatro dimensiones no bastaría la genética sino que habría que hablar también de epigenética de la dimensión conductual o de la dimensión también cultural o simbólica probablemente habría que añadir alguna dimensión más es decir la imagen de la biología se ha complicado enormemente y esta posición de Arzuaga que es verdad que es de principios de siglo de los años finales de los 90 durante los primeros años del 2000 pues ha quedado un poco bueno cuestionable y además también hay muchos biólogos incluso neodarwinistas que empiezan a hablar de que las categorías finalísticas sí que podrían tener un sentido dentro de la evolución el segundo problema de la posición de Arzuaga es lógico que es a mí lo que hoy me interesa señalar sobre todo él dice claro insiste mucho como decía antes en que la selección natural es ciega e inconsciente eso es un presupuesto metodológico pero Arzuaga nos la presenta como si fuera un resultado científico mira tiene esta tiene esta no consigo que pase a ver ahora tiene este esta frase estas dos frases que están sacadas de un librito que se llama la selección inconsciente él dice el principio científico esencial es que en la naturaleza no hay finalidades y que las leyes que la gobiernan carecen de voluntad ¿qué objetivo tiene un río que se dirige hacia el mar? ninguno es la gravedad lo que mueve el agua la ciencia para estudiar la naturaleza decide excluir toda finalidad y toda voluntad pero si yo excluyo de partida por una opción metodológica de mi ciencia toda finalidad y toda voluntad luego no puedo decir que la ciencia demuestra que en la naturaleza no hay finalidad ni voluntad ¿por qué? porque eso es afirmar que estoy demostrando lo que he presupuesto eso es una argumentación circular y eso es un error lógico y ese error lógico está también tipificado en los manuales de lógica y se llama la falacia de la petición de principio ¿recordáis lo que decía al final de la parábola de la red el pescador? decía si no lo captura mi red no es un pez pues aquí estaríamos jugando un poquito con la misma cuestión y ante esto hay que ser un poco precavidos bueno pues Arzuaga da todavía otro paso más que sí que tiene que ver ya con nuestra cuestión tiene que ver directamente con nuestra cuestión religiosa con la cuestión de Dios vale si la selección natural guía bueno si la selección natural es el motor inconsciente y ciego de la evolución ya no necesitamos a Dios para nada porque la tarea principal de Dios sería diseñar y producir los seres vivos fijaos en esta otra declaración de Arzuaga que está sacada de una entrevista que le hicieron en el país en 1999 yo este verano he leído otra entrevista con él en la voz de Galicia donde dice exactamente lo mismo pero con palabras que no permiten ver con tanta claridad lo que afirma y por eso pongo este texto un poquito más antiguo de 1999 a ver a ver si consigo que pase ahora la ciencia ya ha resuelto las cuestiones fundamentales sabemos que procedemos de un primate es decir que no hemos sido creados por ningún ser superior que somos productos de una evolución biológica yo no sé si le veis lógica a esa afirmación pero el es decir que aparece aquí a mí me da la impresión de que es muy gratuito esa contraposición entre evolución y creación que está haciendo Arsuaga se fundamenta en un concepto de Dios que es propio de la teología natural predarwinista de principios del siglo XIX es el Dios relojero de William Paley entonces desde aquel entonces es que ha yo habido muchísima teología cómo se puede utilizar un concepto de Dios así a estas alturas bueno pues yo creo que habría que tener en cuenta que la evolución es un concepto científico y que la evolución transcurre en el plano de las causas naturales pero cuando hablamos de creación no estamos hablando de causas naturales sino que estamos hablando del fundamento de ese plano de las causas naturales por tanto contraponer las dos es algo lógicamente ilegítimo y como digo es propio de una teología que se olvidó hace muchísimo muchísimo tiempo porque la evolución podría ser perfectamente la manera elegida por Dios para crear si existiera Dios y si creara que es lo que es la cuestión en juego pero lo que quiero decir es que no hay razón alguna para contraponerla y él lo hace de una manera un tanto gratuitamente pienso yo de todas formas lo que sí que quiero decir es que Arzuaga es un hombre a diferencia de Hawking con una formación humanística impresionante él sabe filosofía y por eso me extraña que haga este tipo de contraposiciones y cuando leo uno sus libros son muy interesantes porque sí que tienen ese pozo que no es estrictamente científico pero aquí podría haber andado con un poco más de cuidado resumo muy rápidamente los problemas de la posición de Arzuaga de hecho os los pongo para que los veáis vosotros y mientras bebo yo agua para ilustrar hasta qué punto muchas de las afirmaciones de Arzuaga sobre la ausencia de finalidad y de dirección en la naturaleza y la prescindibilidad de Dios no son ciencia sino que pertenecen al terreno de las interpretaciones filosóficas y de las opiniones personales una imagen va a ser mucho mejor que mil palabras ahí está Arzuaga de jovencillo con Emiliano Aguirre uno de sus mentores Emiliano Aguirre es el descubridor fue el descubridor de Atapuerca y es el padre de la paleoantropología española una auténtica eminencia pues Emiliano Aguirre en estas cuestiones de las que estamos hablando sobre sobre la direccionalidad de la evolución y la posibilidad de hablar de cierto finalismo no es que asuma posturas opuestas a las de Arzuaga pero sí diferentes entre otras cosas porque Emiliano Aguirre que fue jesuita era un sigue siendo un gran seguidor de Teilhard de Sardin que conoceréis algunos que fue también un paleontol un paleoantropólogo muy reputado y que fue el primer teólogo que intentó una conciliación entre la evolución y la creación pues Emiliano Aguirre y Arzuaga miran lo mismo probablemente hay en esta imagen un cráneo de Homo antecesor pero no ven lo mismo no ven lo mismo de todas formas esas rivalidades o diferencias intergeneracionales no les han impedido hacer de Atapuerca un verdadero icono o símbolo de la de la de los orígenes de la vida humana en España de hecho existen historias de España que utilizan el nombre de Atapuerca a veces en el subtítulo otras veces en el título estaba pensando en una que tiene como subtítulo esa historia de España de Atapuerca al estatut por cierto lo del estatut sería otro asunto en el que se mira lo mismo pero no se ve lo mismo evidentemente de todas formas no vamos a entrar en esas cuestiones que nos alejarían mucho de Dios y de todo bien ya va nos vamos acercando al final ahora vamos a pasar a la tercera cuestión que es la de las neurociencias sé que esto es un poco denso es duro pero os agradezco mucho el esfuerzo y espero que por lo menos bueno pues esté resultando interesante para ver la forma de argumentar los científicos sobre todo cuando se salen de su campo de especialidad que ese es el problema cuando uno habla de cosas en las que no es especialista como lamentablemente mi caso hoy pues tiene que andar con pies de plomo de alguna manera ¿verdad? y sobre todo cuando se habla de estas cuestiones que bueno que que son complejas y que tocan muchas veces a las emociones a ver la tercera es si somos la tercera pregunta la pregunta de las neurociencias es si somos esclavos del cerebro y si la mente y la libertad son meras ilusiones aquí no aparece la 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 palabra Dios en el enunciado ahora vamos a ver por qué ahora también vuelvo a hablar con temor y temblor porque sé que hay alguna persona en concreto está ahí Tomás segura que sé que os acompañó hace uno o dos años dos años dos años dos dos y que es un neurólogo y especialista en estos temas ya hablo también con temor y temblor pero vamos allá perdón que me adelanto bueno Arsuaga y las excavaciones de Atapuerca nos llevan a nuestra especie nos llevan a hablar del Homo sapiens uno de los rasgos que nos diferencian de nuestros parientes evolutivos más cercanos que son los chimpancés y los bonobos es precisamente el cerebro a pesar de la similitud de las semejanzas con el cerebro de estos simios el cerebro humano parece ser el resultado de una serie de mutaciones espaciadas en el tiempo que tuvieron como como consecuencia fundamental el aumento global del tamaño del cerebro pero también el aumento de algunas regiones específicas del cerebro que tienen una importancia decisiva y también de las conexiones interneuronales de las interconexiones neuronales entre ellas la clave parece estar en la capacidad de mantener simultáneamente activas un número grande de neuronas o dicho de otra manera en la memoria operativa eso sería según algunos en concreto Manuel Loeches que es un colaborador de Arzuaga lo que nos distinguiría lo que distinguiría el cerebro humano del cerebro de los simios emparentados con nosotros bueno en las últimas décadas como sabéis el estudio del cerebro se ha desarrollado enormemente por una parte están las técnicas de neuroimagen que nos dicen cómo está estructurado el cerebro y qué áreas de él qué regiones se activan cuando percibimos el mundo exterior cuando reflexionamos cuando tomamos decisiones cuando amamos incluso cuando rezamos hay una neuroteología que habla de estas cosas pero también está cada vez más claro que cualquier proceso mental por sencillo que sea implica a muchas regiones cerebrales y que se construyen se crean verdaderas redes neuronales muy intrincadas también sabemos que la comunicación entre neuronas en la sinapsis se produce mediante neurotransmisores que son moléculas químicas como la dopamina la serotonina las endorfinas etcétera etcétera y también sabemos que en la emisión y recepción de esos neurotransmisores desempeñan un papel fundamental los impulsos eléctricos que recorren las neuronas generando potenciales eléctricos que se pueden medir con exactitud también se han estudiado con profundidad las lesiones cerebrales que trastocan la personalidad de los enfermos o los incapacitan para distinguir entre el bien y el mal o para sentir empatía con los demás fragmentan su yo etcétera también la ingesta de ciertas drogas o la estimulación magnética de algunas regiones cerebrales desde el exterior puede ocasionar fenómenos semejantes en definitiva hoy cabe afirmar casi con toda certeza que todos nuestros procesos mentales están correlacionados con una actividad cerebral fijaos que en el recorrido que he hecho antes no he excluido nada ni siquiera la oración amar percibir reflexionar tomar decisiones todo eso tiene una base biológica y cerebral el cerebro es sin lugar a dudas el sustrato biológico de la mente pero quiere decir esto que todo es solo y nada más que cerebro que el alma está en el cerebro como se titula uno de los libros de ese genial e inclasificable personaje que es Eduardo Punset lo recordáis con la melenilla blanca presentando aquel magnífico programa en la 2 que se llamaba Redes me parece Redes era un programa singular bueno pues eso es lo que afirman muchos neurocientíficos que se meten a filósofos que somos nuestro cerebro y punto y algunos van incluso más allá y dicen que ese cerebro nos dirige y nos controla que somos esclavos de nuestro cerebro y por tanto que no somos libres la libertad como el yo sería según ellos una ilusión una estrategia de supervivencia un engaño que nos facilita la vida no se cuestiona directamente a Dios aquí en las neurociencias cuando se divulgan o cuando se habla de ellas en los medios de comunicación lo que se niega es la libertad la voluntad y la identidad personal pero si todo eso es una ficción la libertad la identidad personal la voluntad de la persona si todo eso es una ficción ¿cómo concebir a un Dios personal que se comunica con sujetos libres? de alguna manera eliminar esas tres palabras de nuestro vocabulario y de nuestra experiencia hace muy difícil pensar a Dios todo esto podemos verlo en la obra de un destacado neurofisiólogo español que se llama Francisco José Rubia este no es tan conocido como los anteriores pero sus libros sí que tienen mucha divulgación es catedrático de fisiología humana en Madrid y Múnich y ha escrito varios varios libros sobre este tema sobre estos temas por ejemplo el fantasma de la libertad o también este otro que está ahí abajo que se titula el cerebro espiritual que casi casi no se puede ver el título pero es el cerebro espiritual también tiene otro que se llama la conexión divina etcétera bien la primera tesis de Rubia es que la mente es el cerebro o el cerebro es la mente que cerebro y mente son lo mismo claro cuando hablamos cerebro sería la parte física mente sería aquello que podría ir un poco más allá de lo físico aunque no sabemos bien cómo definir la mente o cómo describirla así porque nuestras experiencias son mentales pero es difícil precisar la diferencia entre cerebro y mente lo que es cierto es que muchos tienden a negar que haya diferencia ninguna y que todo se agota en el cerebro Rubia defiende esta tesis y lo hace de una forma un poco complicada pero muy interesante para analizar sus argumentos voy a leer un texto de él que lo tenéis también ahí en la pantalla identidad mente cerebro el cerebro es la mente él dice la causa de un fenómeno físico es siempre otro fenómeno físico sabemos además que los estados mentales pueden causar fenómenos físicos por lo que se concluye que los fenómenos mentales son fenómenos físicos esto es un poco complicado pero lo vamos a analizar ahora con detenimiento esto es un silogismo de libro un silogismo es una fórmula para razonar correctamente los silogismos suelen tener una premisa mayor una premisa menor y luego una consecuencia si las premisas son verdaderas la consecuencia también es verdadera vamos a formalizar como silogismo el argumento de rubia él dice premisa mayor los estados los estados mentales pueden causar fenómenos físicos premisa menor la causa de un fenómeno físico es siempre otro fenómeno físico y la consecuencia sería que los fenómenos mentales son fenómenos físicos bueno ¿qué decimos de estas premisas? la premisa mayor los estados mentales pueden causar fenómenos físicos pues eso yo estoy totalmente de acuerdo porque por ejemplo si estoy enfadado que es un estado mental y pego un puñetazo en la mesa el puñetazo el impacto del puño sobre la mesa es un fenómeno físico de acuerdo premisa menor la causa de un fenómeno físico es siempre otro fenómeno físico también de acuerdo pero no tienen los fenómenos físicos también otras causas que no son estrictamente físicas ¿recordáis la parábola de la tetera hirviendo sobre el agua? había una causa física pero la causa física parecía que no podía agotar la explicación del fenómeno entonces aquí lo que ocurre es que rubia está suponiendo una cosa sin la cual no se cumple no se cumple este silogismo y esa cosa que está suponiendo rubia es que las causas físicas bastan para explicar todos los fenómenos aún los fenómenos más complejos y que las causas que no son físicas no son importantes no son en último término relevantes eso lo está suponiendo sin decirnoslo mirad al silogismo le falta una premisa y esta premisa es una de las cuestiones más debatidas en filosofía de la ciencia es decir que nos está haciendo trampa porque está sacándose de la manga una carta sin decirnoslo esa cuestión que está en rojo que está en rojo verdad sí esa cuestión que está en rojo es lo que técnicamente se llama reducción physicalista eso es uno de los problemas filosóficos más importantes que hay y nos lo da como si fuera evidente bueno segunda segunda tesis de rubia que también es un poco compleja y vamos a hacer lo mismo analizar la forma de argumentar pero ya veréis como también resulta iluminador él afirma su segunda tesis es que estamos determinados por el inconsciente es decir que somos esclavos del cerebro y fundamentalmente de nuestro inconsciente que radica en lo que se llama el sistema bíblico que es lo que está debajo de la corteza cerebral tiene algunos órganos como la amígdala el hipocampo el tálamo todas estas cosas él dice el texto lo tenéis ahí en la pantalla cuando vamos a tomar una decisión consultamos de manera automática inconscientemente los contenidos de nuestra memoria y por tanto esa decisión no será libre pues estará condicionada tanto por esos contenidos de vivencias anteriores que hemos almacenado inconscientemente como por nuestros deseos expectativas predicciones y anticipaciones funciones todas ellas inconscientes vamos a ver como aunque esto no es un silogismo pero vamos a ver como sería la argumentación de rubia en forma de silogismo la premisa mayor es en nuestras decisiones intervienen funciones inconscientes la premisa menor sería lo inconsciente escapa a nuestro control y no es libre y la tercera perdón no la tercera premisa sino la consecuencia el consecuente sería que nuestras decisiones no son libres y que por tanto nosotros tampoco somos libres vamos a analizarlo la premisa mayor en nuestras decisiones intervienen funciones inconscientes yo creo que todos aceptamos esta premisa y sabemos que cuando tomamos una decisión no todo es consciente sino que intervienen emociones recuerdos a veces fobias y filias intervienen un montón de cosas de las que no tenemos control la premisa menor lo inconsciente escapa a nuestro control a nuestro control y no es libre bueno pues esto ya es más discutible porque para que de esa premisa se siga el consecuente hay que suponer otras dos cosas muy muy importantes que son también cuestiones filosóficas profundamente discutidas que no se pueden liquidar así de buenas a primeras las voy a poner para rellenar el silogismo para que veamos lo que le falta a este silogismo para que pudiera ser cierto la primera idea sería que lo inconsciente es meramente cerebral es decir es físico solo físico y además y aquí es donde está el punto importante que el mundo físico es determinista ¿qué quiere decir que el mundo físico sea determinista? eso quiere decir que todo todo está ya determinado por las leyes de la naturaleza que si yo conozco el punto de partida y aplico las leyes de la naturaleza necesariamente se va a dar un resultado que yo puedo predecir con absoluta certeza eso está presuponiendo el determinismo que como digo es una cuestión filosófica de las mayores que hay y que sobre la que se han escrito ríos de tinta insisto y nos la mete así por debajo ¿no? esta premisa como si fuera algo que se pudiera aceptar sencillamente y la segunda idea que está presuponiendo para que el silogismo pueda funcionar es que la libertad no es compatible con ningún condicionamiento con condicionamiento de ningún tipo bueno lo que está presuponiendo es que la libertad o es absoluta o no es yo creo que pocos de nosotros entenderíamos así la libertad pues eso es una sublimación de la libertad la libertad en la vida diaria es gestionar los condicionamientos todos estamos condicionados por nuestro organismo por nuestras relaciones sociales por nuestros ingresos económicos por un montón de cosas pero esos condicionamientos son los que tienen que dar son la base para la creatividad esa afirmación de que la libertad o es absoluta o no es pues es también muy gratuita entonces como veis la argumentación de este señor que es parece ser que parece ser una evidencia en su campo pues también deja de desear desde el punto de vista lógico y lo que él está haciendo es lo que se conoce como la falacia de los cuatro términos hemos dicho antes que los ilogismos bien construidos tienen tres términos dos premisas y una consecuencia que se puede seguir de ellos cuando bajo cuerda se introduce una premisa adicional sin justificarla eso es hacer trampa y es como digo también un error lógico que está reflejado en los manuales de lógica y se llama falacia de cuatro términos porque es como si un equipo de fútbol jugara con 12 en el terreno de juego y dijera bueno pues mientras que el árbitro no se dé cuenta si sacamos ventaja mejor para nosotros entonces es jugar hacer un juego no limpio de alguna manera pero solo desde el punto de vista lógico insisto que en esto no estoy discutiendo en absoluto el nivel científico de ninguno de estos tres personajes que para mí son científicos como la copa de un pino son auténticas eminencias pero pero insisto en la cuestión lógica la cuestión filosófica pues se puede discutir mucho ahora tranquilos que ahora ya hemos ya hemos coronado por así decir eso es ya hemos coronado todo y a partir de aquí bueno los puertos de primera ya están detrás y ahora ya va todo cuesta abajo hacia la hacia la meta pero todavía vamos a seguir unos minutos con rubia con este señor porque luego tiene una tercera tesis que es que si no hay libertad no hay pecado ni culpa y él dice la no existencia del libre albedrío es decir de la libertad supone una carga de profundidad en la línea de flotación de ese buque llamado orgullo humano otra más pero esta atenta nada menos que a las mismas bases de nuestra civilización basada en la responsabilidad la imputabilidad el pecado y la culpa esto es una cita de un libro de ese libro que se llama el fantasma de la libertad aquí como veis el ataque no se dirige el ataque la palabra es un poco fuerte pero la crítica no se dirige contra Dios contra la idea de Dios sino contra la manera en que una determinada forma de religión condiciona la vida social condiciona la cultura en Rubia luego dice otra cosa muy interesante en ese otro libro que se llama el cerebro espiritual él analiza la base cerebral de la espiritualidad y defiende que la espiritualidad es indudablemente una fuente de bienestar personal para él la espiritualidad es una función inherente del cerebro una estrategia también de alguna manera de supervivencia y de bienestar de placer personal y tiene unas unas bases cerebrales y por tanto las experiencias espirituales estarían vinculadas según él con estados alterados de conciencia que pueden ser provocados por diversas vías por ejemplo por la ingesta de drogas o por determinadas enfermedades como la epilepsia o también por la excitación o apagamiento sobre excitación o apagamiento de determinados órganos cerebrales regiones del cerebro en concreto él habla de que determinadas formas de música o determinadas formas rituales de bailar por ejemplo los derviches giróvagos del sufismo que entran en trance en ese movimiento de rotación esa estimulación excesiva provocaría una hiperactivación del sistema nervioso simpático y de la misma manera la privación de estímulos por ejemplo la privación de alimento o la privación de 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 sueño o la privación de estímulos auditivos ayudaría también a entrar en en trance y a tener experiencias espirituales es decir estas son las prácticas ascéticas tradicionales claro todo esto que la espiritualidad tenga una base biológica una base cerebral no prejuzga sobre la existencia de Dios en esto hay que reconocer que rubia es muy muy respetuoso y reconoce que ahí la ciencia tiene que callarse un poquito pero sin embargo después de todo lo que llevamos dicho bueno pues parece que él también en algún momento insinúa que Dios no sería más que una creación de nuestro cerebro pero eso los neurocientíficos metidos a filósofos no lo suelen afirmar por una razón muy sencilla porque también el cerebro desempeña un papel muy importante en la percepción del mundo exterior y eso no quiere decir que el mundo exterior no exista existe solo que lo lo procesamos de alguna manera por eso no se puede tampoco no se atreve a dar este paso de hablar sobre sobre Dios con esto ahora sí que ya hemos terminado la todos los puertos de primera y todo y ya solo nos quedaría ya solo nos quedaría de verdad la conclusión que va a ser rapidilla vamos a ver primero hago un resumen en dos líneas después de todo lo que hemos visto parece ser que la ciencia no ha enterrado a Dios ¿recordáis esa pregunta con la que empezábamos ¿ha enterrado la ciencia a Dios? yo diría que ni muchísimo menos los argumentos que hemos examinado no son concluyentes al revés yo creo que ha quedado más o menos de manifiesto que tienen algo de tramposos respetando la altura intelectual de todas estas personas pero tienen algo de tramposos creo yo os lo recuerdo ahí esos errores lógicos de los científicos filósofos insisto mucho en que es cuando actúan como filósofos no cuando actúan como científicos y tenemos la falacia del hombre de paja que era la de Hawking la falacia de la petición de principio que era la de Arsuaga y la falacia de cuatro términos que era la de Rubia además como hemos apuntado al principio la metodología de la ciencia moderna es naturalista o sea contempla la acción de causas naturales solo de causas naturales por lo que no está legitimada para hablar de Dios ni para afirmar su existencia ni para negarla eso no es óbice no es obstáculo para que luego se pueda discutir sobre la existencia de Dios todo lo que queramos pero eso ya en otros terrenos en terrenos filosóficos en los que las experiencias y convicciones personales y los horizontes culturales desempeñan un papel decisivo y tanto nuestras experiencias como nuestros horizontes culturales están marcados por la ciencia eso es cierto pero directamente la ciencia tiene que andarse con pies de plomo como decía de pies de plomo como decía anteriormente y sea como fuere yo creo que se puede defender con buenos argumentos que la idea de Dios es una idea perfectamente razonable y que merece ser tomada en serio y de hecho yo creo que muchos de los que estamos aquí nos la tomamos en serio no solo intelectualmente sino también existencialmente tres breves tesis para sugerir por donde podría continuar la reflexión la primera tesis perdón a ver no la primera tesis son muy breves Dios no está en el mismo plano que las causas naturales no compite con ellas ni las sustituye hay una estrategia que se llama el Dios tapa agujeros que consiste en colocar a Dios en las lagunas de la ciencia es una estrategia que se ha demostrado nefasta a lo largo de toda la historia es mucho mejor sería mucho mejor un enfoque que surgió en la Inglaterra post-darwiniana a finales del siglo XIX y un teólogo que se ocupó mucho de estas cuestiones de evolución y creación decía que Dios no es tanto quien hace las cosas sino quien hace que las cosas se hagan a sí mismas eso sería poner a Dios en un plano distinto de las causas naturales que es lo que he insistido varias veces que es importante la segunda tesis si Dios está en otro plano entonces queda sustraído a la refutación o a la demostración empírica queda sustraído con mucha más razón a la refutación o a la demostración por la ciencia vamos que con la ciencia no se puede ni refutar ni demostrar la existencia de Dios si es cierto esto que hemos dicho anteriormente y la tercera tesis es que en el terreno de la visión del mundo hay que convivir con la incertidumbre y aquí vendría otra vez esa apelación a la tolerancia y al diálogo con la que hemos empezado con la que ha empezado Modesto hace ya buen rato ¿verdad? los hechos científicos necesitan ser interpretados los hechos científicos no hablan por sí solos tienen que ser interpretados y el conflicto de interpretaciones no se puede ya dirimir resolver científicamente sino que hacen falta otras herramientas intelectuales en 1799 un físico muy importante Pierre Simón de Laplace le presentó a Napoleón como obsequio su mecánica celeste y Napoleón después de ojearlo y tomarse un tiempo le respondió ha escrito usted un libro entero sobre el universo y no menciona ni siquiera una vez a Dios y Laplace le contestó excelencia no tengo necesidad de esa hipótesis la ciencia moderna tampoco tiene necesidad de la hipótesis Dios es más prescinde por completo de la idea de Dios en su intento de explicar el universo la vida y la mente ese es el proyecto de la ciencia moderna que es absolutamente legítimo y además admirable explicar supone siempre exponer especificar cuáles son las causas de los fenómenos y para la ciencia esas causas son siempre naturales ahora una cosa muy distinta es que la ciencia lo pueda explicar todo probablemente sobre los saltos de nivel que son el origen del universo la aparición de la vida y la chispa de la mente humana la ciencia se tendrá que contentar con conjeturas ahora y siempre porque mientras que estemos dentro del universo no podremos explicarlo todo para explicar todo el universo nos tendríamos que salir de alguna manera y eso de momento no podemos hacerlo ni siquiera con el baile de los derviches giróvagos además explicar no es comprender para comprender el universo la vida y la mente hay que preguntarse por qué existen y si tienen sentido o no y a mí me parece que para ello es necesario ir más allá de la ciencia y recurrir a la sabiduría atesorada en la filosofía y en las religiones la palabra Dios nos recuerda que esos interrogantes sobre el sentido y fundamentalmente sobre el sentido están abiertos y probablemente permanecerán siempre abiertos y ahí ya termino la presidenta la presidenta de Alués Carmen te va a hacer entrega del árbol de Alués que es el logo de la asociación nada de de la asociación te va a hacer la esta res con un de la asociación Gracias por ver el video